Hoy tengo el gusto de presentaros a una profesora que para muchos, esperar que tengo que abrirles a todos, para muchos es desconocida, pero Judith y yo hace ya mucho tiempo que nos conocemos. Judith Garzón estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, fue una de las alumnas más, vamos a decir, casi voy a decir, favoritas, preferidas de la doctora Covadonga Sevilla. Ella siempre diría, Judith llegará lejos, bueno pues de momento la tenemos en Alemania, o sea que de momento no está aquí al lado, pero no. Bromas aparte, estudió en la Universidad Autónoma como decía y después decidió irse a Alemania para realizar su fin de máster. Actualmente es estudiante de la tesis doctoral con un título muy largo, pero lo hemos resumido en simbología y significado del pene en el Antiguo Egipto. Tiene una amplia trayectoria, digamos que arqueológica, esperar que tengo que ir abriéndole a los demás, una amplia trayectoria arqueológica porque ha participado en excavaciones en la isla Elefantina con el Instituto Alemán, ha participado en ilustraciones de cerámica nubia, actualmente trabaja también con la Universidad de, ¿cuál era? ¿Tubingen? No. No, de Mainz. Mainz, Mainz, perdona, sí, aquí ya tengo la cabeza un poco liada. Con la Universidad de Mainz en la necrópolis de Asiud y precisamente es de lo que nos va a hablar, pero también ha trabajado como estudiante asistente en el sitio arqueológico de Olimpia y en muchos más. La verdad es que el currículum que tengo aquí delante es muy largo. Ha participado en muchas publicaciones y espero que en este currículum vuelva a figurar el Centro Elba dentro de no mucho. No me voy a enrollar más porque aquí estamos todos reunidos realmente para escucharla. Judith, por lo tanto, el ruego de siempre, apagad los micrófonos, sobre todo las cámaras, vamos a dejarla ver solamente a ella, que nos va a hablar de la necrópolis de Asiud, una necrópolis del Reino Medio, en el Egipto Medio y bastante desconocida. Judith, yo también me apago, te escuchamos, pasamos, comparte la pantalla y estamos listos. Vale, podéis ver la pantalla ya, ¿no? Sí, ya la vemos. Ya tenemos a ti, ya estamos listos, ya puedes hablar. Vale, pues lo primero, muchas gracias Laura por la presentación, pero sobre todo por la invitación. Para mí, la verdad es que es todo un placer poder estar hoy aquí, aunque sea de forma digital, en un centro que en cierto modo me vio crecer como egiptóloga y hoy poder presentar el tema de mi charla, Asiud, historia de una necrópolis en el Egipto Medio. Pues aunque Asiud no es un nombre tan sonoro como Amarna o Tebas, esta ciudad del Egipto Medio fue un importante centro cultural hace ya unos 4.000 años. Desde mi punto de vista, creo que se podría hablar de Asiud incluso como una de las grandes olvidadas, si se tiene en cuenta su importancia en tiempos faraónicos y lo poco que se habla de ella hoy en día. Pero primero vamos a empezar por situar geográficamente este lugar para poder entender un poco mejor su historia. Asiud es un yacimiento, como ya he dicho, en el Egipto Medio, situado a unos 375 kilómetros al sur del Cairo, concretamente en la orilla oeste del Nilo. Se encuentra, por lo tanto, situado más o menos a medio camino entre las antiguas capitales egipcias de Mencis y Tebas. Antiguamente esta ciudad fue la capital del Nomo XIII del Alto Egipto y gozó de gran importancia en época faraónica. Primero por su ubicación al sur de Ghevela Volfeda, un lugar donde el Nilo se estrecha, siendo el paso más peligroso al norte de la primera catarata, y también porque se encuentra en el comienzo de una ruta en el desierto, hoy día conocida como Dark Alarvain, literalmente la carretera de los 40 días. Esta posición, en un punto en el que las montañas orientales y occidentales se acercan mucho entre sí, formando una barrera natural que aguarda el Valle del Nilo, por así decirlo, le otorgó su importancia como enclave estratégico, por donde confluían las caravanas comerciales, tanto del Mar Rojo como de Nubia, llevando a puntos como el oasis de Jarga, situado aquí en el mapa, o Darfur, en el sudano occidental. Este papel también se ve reflejado en la etimología del antiguo topónimo de Asiut, Sauti, que a su vez deriva de la palabra faraónica Sao, y significa literalmente guardián, y hace referencia a su singular posición geográfica. Más tarde, esta ciudad fue identificada por los griegos como Lipópolis, la ciudad de los lobos. Por lo tanto, gracias a su gran importancia estratégica, tanto por tierra como por agua, que servía de encrucijada en las rutas comerciales, la ciudad fue creciendo en importancia y floreció de forma notable durante el primer periodo intermedio y el Reino Medio, convirtiéndose también en un centro religioso y político destacable. Tanto fue así que debió ser un lugar con mucha afluencia de gente, con templos, palacios y viviendas de funcionarios y campesinos, así como talleres y mercados locales. Durante el Reino Nuevo, Asiut también albergó un consumado taller de escultores, como demuestran las estatuas y relieves de finales de la dinastía XVIII y principios de la XIX. Durante el periodo bizantino, Asiut también jugó un papel importante como un centro cultural, o sea, como un centro del cristianismo. Las fuentes escritas proporcionan información sobre santos como Juan de Bicópolis, que vivió en Gebel Asiut Algarbi durante el siglo IV de nuestra era, y obispos de cierto renombre como Melicio a principios del siglo IV también y Constantino a finales del siglo VI y principios del VII, así como también sobre monasterios coptos. De la antigua ciudad, pocos restos quedan, o al menos son muy difíciles de localizar, puesto que las construcciones modernas se sitúan justo por encima de ella, además también de por varios milenios de depósitos aluviales. Aún así, a causa de unas excavaciones ilícitas realizadas en la década de 1930, se conoce la ubicación del Templo del Reino Nuevo, dedicado a Huehuahuet, de edad principal del lugar, que lo podemos ver situado aquí en el mapa, y estaría a unos ocho metros por debajo de las construcciones actuales. Otra suerte es la que ha ocurrido la necrópolis vinculada al emplazamiento antiguo, la cual sí que ha sobrevivido en parte al paso de los años, y la vemos situada aquí en el mapa. La necrópolis se encuentra en la orilla occidental del Nilo, en las montañas del desierto que se elevan al borde de la tierra fértil. Este lugar, conocido como Gebel Asiutalgarbi, alcanza una altura de casi 200 metros sobre el nivel del mar en algunos puntos. La longitud de la necrópolis es de varios kilómetros y se encuentran miles de tumbas fechadas ininterrumpidamente en diferentes periodos desde el predinástico temprano hasta el final del periodo faraónico. Durante diversas excavaciones realizadas antes de la Primera Guerra Mundial, se sacaron de lugar estatuas, ataúdes, maquetas e incluso partes de las paredes de tumbas, y se llevaron a museos y colecciones de todo el mundo. El objetivo era, sin duda, engrandecer las colecciones especialmente de París, Turín, Londres o el Cairo. Citando a Prime, De la antigua ciudad, poco nada queda ahora, y de sus antiguos habitantes ningún recuerdo, excepto sus tumbas vacías que oscurecen la ladera de la montaña como objetos melancólicos que miran la llanura que una vez brilló con arte y armas y riqueza y magnificencia. Son especialmente dignos de mención los objetos finales del primer periodo intermedio y del Reino Medio, entre los que se encuentran, por ejemplo, los modelos de madera de tropas armadas de la tumba del Nomar Kameshechti, abajo a la derecha, las estatuas de madera de la tumba de Nakti, a la izquierda en la diapositiva, o el ataúd de Hwekwawet en Hath, cuya parte inferior de la tapa muestra un reloj de cano, es decir, una lista de constelaciones que los egipcios utilizaban para saber la hora por la noche. Pero también se conocen piezas de gran calidad, de épocas posteriores, como por ejemplo, relieves de la cámara de culto de la tumba de Amunhotep, una estatua doble que representa a Hwekwawet y Hathor Isis, o una estatua greco-romana de un perro. Dignas de mención son, sin lugar a duda, también las denominadas como estelas de Salahana, un conjunto de 600 estelas votivas aproximadamente, dedicadas en su mayoría a Hwekwawet. Por desgracia, no existe ninguna publicación ni documentación satisfactoria de estas actividades arqueológicas, solo Schiaparelli y Hogarth realizaron algunos planos de tumbas y en muy pocos casos se documentó la proveniencia de los objetos. Es por ello que tanto el informe de la expedición francesa a Egipto, bajo Bonaparte en 1799, que proporcionó planos arquitectónicos y copias de las inscripciones de varias tumbas, así como las copias a mano de algunas inscripciones realizadas por Wiffith en 1889, siguen constituyendo la base de la investigación sobre ASIU. Sobre la metodología utilizada, también deja mucho que desear, pues excavadores como Hogarth, que trabajó para el Museo Británico, no se privaron de utilizar explosivos para descubrir las tumbas y así poder llegar a los pozos y recolectar todos los objetos posibles. Además, también llegaron a quemarse incluso tablas ataúdes para calentarse junto a la hoguera en las noches de invierno. Así que podemos imaginarnos que el fin de las expediciones no fue precisamente el de hacer una documentación apropiada de las tumbas y objetos. El aspecto actual de la montaña es, por lo tanto, de una especie de escombrera como consecuencia de las lluvias torrenciales y los terremotos, las canteras que comenzaron en la antigüedad y que continuaron esporádicamente hasta el siglo XIX, pero también como consecuencia de estas primeras excavaciones. El saqueo en la necrópolis fue tan grande que se extendió la idea de que ya no había nada más por descubrir en este lugar. Desde 1922, cuando el egiptólogo y arqueólogo inglés Wendright descubrió las estelas votivas de la tumba de Salahana, no ha habido misiones de importancia en Asiut. Solo en la década de 1980, dos egiptólogos pudieron visitar la necrópolis con más detalle, aunque se trató de visitas muy breves. La ausencia de trabajos arqueológicos en este lugar también se debió al hecho de que la colina de la necrópolis ha sido zona militar restringida durante los últimos al menos 25 años. Desde 2003, sin embargo, The Asiut Project, un proyecto germano-egipcio, ha trabajado en la zona para aportar mayor información sobre la necrópolis y los cientos de objetos extraídos sin ningún tipo de contextualización. Bajo el título La antigua necrópolis de Asiut, documentación e interpretación, comenzó en 2003 un primer proyecto encabezado por la Universidad Libre de Berlín y la Johannes Gutenberg Universität de Mainz en cooperación con la Universidad Egipcia de Sohak, que se sucedió durante 14 campañas hasta el año 2019. Y es sobre estos trabajos y los descubrimientos más notorios sobre los que hoy me gustaría entrar más en detalle. Entre las tumbas de mayor importancia en el lugar se encuentran las atadas en el primer periodo intermedio y el reino medio. Lo destacable de ellas es, de estas tumbas de nomarcas, es decir, de jefes de la administración local, es que pertenecen a las mayores construcciones de tumbas conocidas para estos periodos. En primer lugar, me gustaría presentar la denominada como tumba 1, que fue mandada a construir por el nomarca Jefaijapi I, quien ocupó el cargo durante el reinado de Sesostris I en la dinastía XII. Este fue, a su vez, jefe de los sacerdotes de los templos de Guadhuahuet y Anubis, y es por este motivo que en sus inscripciones se autodenomina descendiente del dios Guadhuahuet. A pesar de que en 1799 la expedición francesa, Armando de Bonaparte, documentó la arquitectura de la tumba y existen algunas publicaciones posteriores de las inscripciones y la decoración, esta tumba nunca había sido investigada sistemáticamente en su totalidad. Desde 2004, The Asset Project ha estado trabajando en esta área para estudiar mejor la arquitectura, las inscripciones y la decoración pictórica, así como para producir facsimiles y nuevos planos. La tumba 1 es la más grande en Ghebelas Yutalgarbi, además de ser la mayor tumba excavada en la roca que se ha conservado perteneciente a una persona privada del Reino Medio, el Egipto. Esta fue excavada en la roca, en la zona baja de la montaña, a unos 75 metros sobre el nivel del mar y en el nivel geológico 2. A pesar de que las actividades de cantería de finales del siglo XVIII destruyeron parcialmente la tumba, todo el concepto arquitectónico se ha podido reconstruir a partir de las salas aún conservadas, las inscripciones aún presentes en la tumba y el trabajo arqueológico. Así ha sido posible reconstruir la existencia de una capilla situada en el límite del terreno cultivado que no se conserva hoy en día. En esta zona se encontraba también un jardín y una estatua. De ahí partía la calzada, que la vemos situada en el plano aquí. y se trata de un camino que conducía al Gebel Asiut al Garbi y cuyas paredes estaban enlucidas con yeso y pintadas de blanco. Como curiosidad decir que en la parte superior de los muros, como podemos ver aquí arriba, se encontraron algunos enterramientos tolemaicos. Esta calzada conducía a su vez a una primera sala excavada en la roca con una superficie de 16 x 12,5 metros y una altura de más de 11 metros. A pesar de que se encuentra muy destruida por las actividades de cantería, como podemos ver en esta reconstrucción, aún se pueden apreciar restos del techo, así como de las cámaras laterales, utilizadas probablemente como complejos funerarios para familiares o personas muy cercanas a Jefaijapi I. Durante la campaña de 2014, también se localizaron en esta zona pozos que fueron reutilizados a finales del Reino Medio, principios del segundo periodo intermedio. Lo que parece estar relacionado con el culto aldeificado Jefaijapi, cuyo templo, es decir, tumba, se menciona también en inscripciones del Reino Nuevo en la tumba N-13-1 que veremos más adelante. Desde esta sala se accede a un primer pasillo de unos 14 metros de largo y 8,5 metros de ancho que además tiene casi 11 metros de altura, como se puede apreciar en la imagen de la diapositiva. Está decorado, entre otras cosas, con la liturgia de la Transfiguración número 7, una liturgia compuesta por textos de las pirámides, textos de los ataúdes y otros textos religiosos, pero también contiene títulos y epítetos del Señor de la Tumba, así como elementos decorativos pictóricos. El techo de este pasillo estaba decorado con estrellas pintadas, como se puede apreciar en la imagen. Una gran apertura que probablemente se cerraba con una puerta de madera da paso a la denominada como gran sala transversal de más de 6 metros de altura y una planta de 21 por 10,5 metros. El techo en esta zona está decorado con motivos geométricos muy elaborados, como se puede apreciar en las imágenes de la diapositiva. Destacable es también la inscripción monumental que se localiza en la mitad norte de la pared este. Esta inscripción, con una superficie aproximada de 40 metros cuadrados, contiene los 10 contratos que Jefai Hapi I, concluyó con los sacerdotes de los templos de Hueboa Huet y Anubis, así como con el personal de la necrópolis con el objetivo de garantizar la continuidad de su culto funerario. También en la pared este hay un texto con más de 100 epítetos. En las paredes norte y sur se representan escenas de la vida cotidiana, mientras que en la pared oeste se reproducen en relieve los nombres, títulos y epítetos de Jefai Hapi I. Este muro da acceso a un segundo pasillo situado en el eje central, pero también a dos cámaras laterales que podemos ver marcadas en el plano arriba a la derecha. Estas cámaras excavadas en la roca estaban originalmente decoradas y al menos la situada en la zona norte de la pared oeste aún muestra restos de una puerta falsa, por lo que cabe suponer que ambas cámaras estaban destinadas al culto de los parientes más cercanos de Jefai Hapi I. El segundo pasillo de unos 12 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de alto, está decorado con diversas escenas. En la pared norte, por ejemplo, se muestra Jefai Hapi I con miembros de su familia en una barca, mientras que en la pared sur se representa la traída de productos agrícolas de la granja del señor de la tumba. Este pasillo conduce a una sala interior de 15 por 12 metros y unos 5,20 metros de altura. En la zona central se encontraba una especie de capilla, como podemos ver en la reconstrucción, que contiene una puerta falsa y listas de ofrendas que aún se pueden apreciar hoy en día, así como una estatua funeraria que ya no existe en la actualidad. Esta capilla, ahora dañada por las actividades de canterías, se podía cerrar con una puerta de doble hoja, símbolo de las puertas celestiales. Desde la pared sur, es decir, esta de aquí y en el mapa estaría situada aquí, se accede a un pasillo inclinado y en ángulo que se ramifica en un sistema subterráneo de varios pisos de pasajes y pozos que representan los conceptos del inframundo osiriano comunes de la época. A una profundidad de 28 metros, el sistema de pozos se abre en una cámara funeraria decorada que estaba llena de escombros y enormes bloques de piedra como se puede apreciar en la imagen. Esta era desconocida en egipatología hasta ahora puesto que la expedición francesa no consiguió llegar hasta este nivel. Esta tumba monumental, la tumba 1, así como las inscripciones y decoración nos muestran el gran poder del que gozaba Jefaijapi I, quien poco después de su muerte fue divinizado. Muchos de los textos encontrados en esta tumba siguieron circulando en Egipto durante más de 2.000 años después de la muerte de Nomarca, ya que los altos funcionarios también de otros lugares del país mandaron utilizar extractos de estos textos en sus propias tumbas. Ejemplo de ello es la TT 353, es decir, la tumba de Senemur o la tumba TT 100 de Regnirá. Algo que también ocurrió con la decoración del techo de la gran sala transversal. La situación geográfica de Asiud favoreció a la ciudad como ya mencionado, pero también la hizo vulnerable a las incursiones, ya que proporcionaba un enlace directo con el sur. Por lo tanto, se vio envuelta en guerras en numerosas ocasiones. Reflejo de ello son las tumbas 5, 3 y 4 en supuesto orden cronológico que fueron excavadas en la roca una al lado de la otra en la zona central y sudoriental del Gebel a Ciutalgarvi en el nivel geológico 6 a unos 130 metros sobre el nivel del mar. Estas tres tumbas pertenecían a los nomarcas de finales del primer periodo intermedio, Geti I, Iti I y Geti II y son de especial importancia porque sus textos e imágenes proporcionan una valiosa información sobre asuntos políticos como la guerra civil de finales de este periodo. La expedición francesa al mando de Bonaparte documentó la arquitectura en 1799 y aparte más de esto la investigación arqueológica fue casi inexistente en estas tumbas. Como curiosidad mencionar que durante los principios del siglo XX la tumba 4 y la tumba 3 sirvieron además de campamento base y almacén para las expediciones. Empezando por lo tanto por orden cronológico se encuentra la tumba 5 que pertenecía a Geti I quien fue nomarca de Asiud y jefe de los sacerdotes de Wabawet y de los sacerdotes danubis en el primer periodo intermedio. Esta tumba se encuentra en un estado muy dañado a causa de las actividades de cantería como se puede apreciar en la imagen. Por ejemplo las operaciones de voladura provocaron que su techo se derrumbara y por tanto el interior se llenó de escombros de varios metros de altura. La tumba cuenta con una planta irregular debido al curso del muro oeste y a través de la entrada el visitante accede a un amplio vestíbulo sostenido por dos pilares. El pasillo de entrada está orientado hacia la puerta falsa y la inscripción biográfica en la pared oeste. Los trabajos del proyecto comenzaron en esta zona en 2009 lo que permitió descubrir entre otras cosas dos pozos hasta ahora desconocidos. El pozo uno está inacabado y solo tiene 1,5 metros de profundidad mientras que el pozo dos tiene unos 10,5 metros de profundidad y muestra paredes trabajadas con precisión que terminan delante de una entrada a una cámara funeraria de 5 por 5 metros. Destacable es que esta disposición de la cámara de la tumba no se conoce en ningún otro lugar de Asia. Además se ha podido documentar una reutilización del pozo durante el reino medio tardío o el segundo periodo intermedio así como también durante la época tolemaica. Por otro lado tenemos la tumba 3 perteneciente a Itiidi sucesor de la anterior. Esta tumba también se encuentra bastante alterada así como dañada a causa de los saqueos y la reutilización de la misma en periodos posteriores y debido a los trabajos de cantería que llevaron a la voladura del frente de la tumba con dinamita como todavía se puede apreciar en la imagen. Esta tumba consta de un gran vestíbulo con dos pequeñas salas laterales tras un pasillo se accede a la gran sala que con una superficie de más de 600 metros cuadrados hace que la tumba sea una de las mayores del primer periodo intermedio de Egipto. Cuatro pilares situados aquí arrancados de la tumba en el curso de las actividades de cantería lo que aún se puede apreciar en esta imagen dividían originalmente la sala además en la tumba se encuentran cuatro pozos funerarios para albergar los restos de Ipihidi y de sus familiares más cercanos. Las paredes fueron completamente decoradas o al menos casi completamente y todavía se encuentran restos de listas de ofrendas de diversas escenas textos pintados con diversos títulos o del friso Hecker que recorría la parte superior de las paredes. En la pared norte de las salas se localiza además una inscripción biográfica con una línea horizontal y 39 columnas verticales en la que se describe entre otras cosas la batalla contra los tebanos. Gracias a esta inscripción se han podido conocer detalles sobre el inicio de la batalla de las tropas de Ipihidi contra los distritos del sur. Se informa también del rechazo de los tebanos así como de la llegada de una segunda fuerza tebana y la consiguiente batalla. Finalmente los tebanos fueron expulsados una vez más lo que se expresa como un elogio a Ipihidi y sus tropas en el texto. Cuando llegó la noche el que dormía en el camino Malabú pues estaba tan seguro como un hombre en su casa. El miedo de mi tropa era su protección. El texto se dibujó primero en la pared de la tumba y luego se talló en piedra. Sin embargo antes de que el último tercio de la inscripción se tallara toda la inscripción fue cubierta con una capa de yeso. A continuación se pintó sobre él una representación de Ipihidi y una inscripción biográfica políticamente neutral. Hoy en día se pueden ver partes de ambas capas como se aprecia en la imagen y este cambio de decoración se ha interpretado como una prueba de una derrota militar del nomar Kaiti Ibi poco después de haber hecho escribir el largo texto inscrito en la piedra. La tumba 3 también fue reutilizada en varias ocasiones los enterramientos posteriores se colocaron tanto en los pozos funerarios como en el suelo de la parte posterior de la tumba. Como curiosidad mencionar que este lugar también sirvió de ermita para San Juan de Lipópolis y en época romana se modificó con la adición de ladrillos de adobe. Entre la tumba 3 y la tumba 5 se localiza la tumba 4 perteneciente a Kaiti II. Esta no llegó a terminarse lo que se ha querido interpretar como un fallecimiento del nomarca antes de que se finalizaran los trabajos. En esta área se localizaron dos pozos hasta ahora desconocidos mientras que el pozo 1 termina en una cámara meridional el pozo 2 da acceso a tres cámaras meridionales y dos septentrionales superpuestas. Ambos pozos ya habían sido saqueados en la antigüedad pero los hallazgos arqueológicos indican que pertenecían a la estructura original datada en el primer periódico intermedio. Destacable en esta tumba es una escena inacabada con tres filas de soldados marchando equipados con hachas y escudos que se localiza en la pared sur más o menos a esta altura de aquí. Así como también una representación en la pared norte que estaría más o menos a esta altura de aquí del propietario de la tumba y una figura femenina identificada como su mujer junto a una inscripción autobiográfica que hace referencia a que Heti II fue expulsado de Asiud presumiblemente ya por la derrota de su padre pero con el apoyo del rey eraclopolitano Merikare pudo rechazar a los atacantes tebanos y recuperar el control de su territorio. Poco después de esta reconquista de Asiud por parte de la familia local de Heti II la ciudad debió ser tomada de nuevo por las tropas tebanas ya que los tebanos llegaron a Eraclópolis y ganaron a guerra. La tumba IV fue utilizada como cantera ya en el Reino Nuevo y en la Antigüedad Tardía además al igual que la tumba III probablemente también fue utilizada como ermita por San Juan de Ericópolis. La investigación en estas tres tumbas ha llevado a la conclusión de que mientras Heti I al parecer pudo construir su tumba la número 5 en tiempos de paz y construyó estructuras de riego y proporcionó a la población un buen suministro de alimentos como muestran sus inscripciones sus sucesores Iti Ibi y Geti II vivieron y sufrieron la agitación de la guerra civil contra los tebanos que se expandían agresivamente hacia el norte. Estos nomarcas representan por lo tanto la lucha defensiva de la casa real de Eraclópolis contra los tebanos y sus tumbas nos proporcionan los relatos más detallados de esta fase final del primer periodo intermedio. Entre los descubrimientos más destacables del proyecto se encuentra también la tumba M13-1 perteneciente al nomarca Iti Iker sucesor de Geti II y datada igualmente en la dinastía XI. En la terraza situada frente a la tumba se localizaron numerosos pozos algunos de los cuales contenían encerramientos aún intactos que databan de finales del Reino Antiguo hasta el Reino Medio. La tumba tallada igualmente en la roca representa una planta casi cuadrada con una superficie de 18 por 8 metros y unos 3 metros de altura así como dos pilares un nicho en la pared occidental y tres pozos. Las paredes estaban decoradas con pinturas que resultaron dañadas por los usos posteriores de la tumba pero que se han conservado hasta el punto de que los temas pictóricos individuales son reconocibles. Entre otras cosas se representan escenas en las que el señor de la tumba recibe un menit y un sistro de su esposa está cazando y atrapando pájaros o junto a tropas militares. Sin embargo lo realmente destacable de la tumba N13-1 son unos 215 dipinti 157 textos y 58 dibujos datados entre las dinastías 17-18 hasta la 20. Para aquellos que no están familiarizados con el término dipinti durante el Reino Nuevo los miembros de la clase culta dejaron textos y dibujos en monumentos antiguos en muchos lugares diferentes para expresar su admiración por los edificios de los antepasados. También dejaron su nombre a veces una fecha así como oraciones. Tales grafitis escritos en la pared con tinta es lo que denominamos como dipinti. Estos ya habían sido documentados por ejemplo en las tumbas y templos del Reino Antiguo en el área de Memphis Giza, Saqqara, Dasur, Abusir o Medun y en la necrópolis del Reino Nuevo en Tebas Oeste. En el caso de Asiud los dipinti muestran inscripciones de visitantes y notas históricas con fechas bajo Amelkotek III o Ramsés II que proporcionan entre otras cosas nueva información sobre las personas antepasados dioses y templos de Asiud en el Reino Nuevo pero también hay dibujos que representan animales personas y dioses. Entre los dipinti también se pudieron documentar extensas copias de famosos textos literarios que se utilizaban como textos escolares en el Reino Nuevo. Entre ellos se encuentran la enseñanza de Amelkotek I la enseñanza de Geti también conocida como la sátira de los oficios la enseñanza de un hombre para su hijo o la enseñanza leal también conocida como las instrucciones leales además del gran himno al Nilo y la profecía de Neferti. Puesto que la mayoría de estos textos se conocían únicamente a través de papiros fragmentarios o pequeños óstraca gracias a este descubrimiento han podido ser añadidos nuevos resultados o reconstruidas muchas lagunas en particular es la primera vez que el presunto autor de la llamada enseñanza leal o sea el vizir Kaer Su ha podido ser documentado además una canción de cuatro estrofas sobre el bello rostro de Hathor desconocida hasta el descubrimiento de esta tumba también se encuentra entre las inscripciones por último en la época islámica la tumba se utilizaba como lugar de oración como demuestran los dibujos adosados a la pared sur además hay grandes grafitis en la escritura árabe en el muro que al igual que los nichos de oración están realizados con pintura roja y cubren partes de la decoración original N13-1 ofrece así un ejemplo de la continuidad y la complejidad de Gebel Asiut Algarbi durante la campaña de 2009 los trabajos en una de las zonas de concentración de huesos animales llevaron a la localización de una de las aberturas de la denominada como tumba de los perros tras la retirada de algunos metros de escombros sin embargo no se trata de la entrada original sino una creada debido al corte de la roca en algún momento del pasado la arquitectura existente muestra una tumba en galería tal y como se conocen los entierros animales del periodo tardío en otros lugares de Egipto y atestigua el típico culto a los animales en Asiut en referencia a las principales deidades deidades huevo a huet y anubis un culto que se documenta muy bien también con las estelas de Salahana que ya mencioné anteriormente por lo que se puede apreciar la tumba consiste en un pasillo de unos 22 metros de longitud y una altura de 4,2 metros orientado según un eje norte-sur del corredor se desprenden varios pasillos que sin embargo están llenos en su mayoría de escombros como se aprecia en la imagen y un pasillo expuesto conduce a una sala interior con una superficie de aproximadamente 8 por 12 metros los trabajos llevados a cabo durante el transcurso de diversas campañas permitieron recuperar gran cantidad de restos de animales muchos completamente alterados como consecuencia de saqueos en el pasado así como algunos objetos como un hocico de perro hecho de yeso ostraca demóticos cerámicas y restos humanos referente a los animales el más frecuente identificado es el cánido el perro el zorro y el lobo salido del gato también se encontraron aves de presa ibis babuinos y cocodrilos y algunos restos de ganado siguiendo esta línea de culto durante los trabajos realizados en la calzada de la tumba 1 perteneciente a Jefai Happy I apareció nuevamente una tumba de animales la denominada como P91 que se localizó por primera vez en el año 2017 durante los trabajos arqueológicos realizados en su vecina tumba A en la imagen aquí podemos ver la tumba 1 de Jefai Happy I pero aquí estaría la tumba A y la P91 que se sitúan encima justo del muro de la calzada entonces la P91 y la tumba A están conectadas entre sí a través de una especie de abertura natural del terreno que se cubrió en la antigüedad con esterillas como podemos ver en la imagen superior derecha se trata de una tumba pequeña de 1,5 metros de ancho entre 2,9 y 3 metros de largo y 0,8 metros de alto originalmente tenía un pequeño muro de ladrillos frente a la entrada de la tumba así como otro muro de ladrillos que se llevaba a la entrada de la misma algo que podemos ver todavía en esta imagen de aquí y este es un patrón que también se documentó en la mayoría de las tumbas localizadas en esta parte superior de los lados de la calzada solo la entrada de la P91 estaba alterada quizás porque los ladrones abandonaron la tumba cuando muchas momias y restos de esterillas se cayeron en la tumba a través del agujero natural que vemos aquí en esta imagen y que se encuentra a unos 50 centímetros de la entrada dado que las dimensiones de la tumba no son muy grandes el trabajo en su interior solo era posible para un único trabajador y solo se podía trabajar de pie si se utilizaba la abertura que conecta la tumba con la P91 pero a su vez esto solo era posible si se trabajaba en un radio de unos 80-90 centímetros todo lo demás tuvo que hacerse desde dentro y tumbado en lo que a hallazgos se refiere había por así decirlo tres divisiones claras a la derecha de la tumba se depositaron por norma general momias de perros adultos pero más frecuentemente cachorros y solo en raras ocasiones se pudieron identificar restos de gatos estas momias se colocaron en varias filas supercuestas a la izquierda de la tumba se colocaron en total cinco esterillas con restos de animales no momificados y solo en muy pocos casos se encontraron restos de animales que mostraban una momificación natural en muy mal estado como podemos ver en esta imagen central tres esterillas se colocaron a unos 90 centímetros de la entrada dobladas y colocadas una encima de la otra mientras que detrás de ellas aproximadamente a un metro 90 de la entrada se colocaron otras dos esterillas también dobladas y una encima de la otra un estudio de los huesos ha mostrado que la mayoría de los restos pertenecen a perros especialmente cachorros y en un número menor gatos sin embargo también se documentaron huesos de otros animales como aves peces por ejemplo un trozo de un cráneo de un sinodontis como vemos aquí o una espina de aleta pectoral de un siluro pero también reptiles y huevos aunque en menor medida detrás de todas las esterillas al final de la tumba se encontró nuevamente una fila de perros momificados en su mayoría se trató de cachorros probablemente también algunos fetos excepto tres adultos en esta zona también se localizó un grupo de cachorros que estaban sujetos como una especie de fardo con un trozo de tela de lino las momias documentadas en toda la tumba muestran un proceso de momificación poco cuidadoso pues la mayoría presentan numerosos agujeros a causa de los insectos y se han podido recoger tanto moscas como caparazones de largas entre otras cosas sobre la datación de la tumba aunque todavía hay varias preguntas sin responder todo indica al periodo tolemaico con una reutilización de la misma al menos hasta época bizantina resumiendo se puede decir que este primer proyecto de cooperación germano-egipcio que duró unos 16 años ha permitido conocer las tumbas monumentales complejos sistemas de tumbas de pozo coloridas decoraciones de paredes y techos así como un sinfín de inscripciones ello ha permitido remarcar la importancia de Asiut a lo largo de la historia del antiguo Egipto además de la información histórica relevante sobre la guerra civil a finales del primer periodo intermedio que proporcionan las tumbas 3 y 4 las tumbas de la dinastía 12 de Jefai happy primero y Jefai happy tercero que sería la tumba de Salahana imitan elementos de la arquitectura de los templos del reino antiguo y muestran patrones de decoración únicos de muy alta calidad artística desde 2020 existe un nuevo proyecto también englobado dentro de The Asiut Project bajo el título Asiut un centro de comercio antiguo como parte de la cooperación entre la Universidad Libre de Berlín la Academia Polaca de Ciencias de Varsovia y la Universidad de Sohark los trabajos se centrarán especialmente en reconstruir la importancia de Asiut como antiguo centro comercial y el objetivo es investigar los productos comerciales las rutas entre este lugar y diferentes regiones de Europa África y Asia así como la historia de la ciudad en los periodos faraónico y bizantino y me gustaría terminar esta charla con la siguiente cita de Carl May que reza cualquiera que haya mirado desde los tejados de Siut hasta las alturas de Estabel Antar por la noche bajo un cielo estrellado y centelleante recordará estas horas el resto de su vida muchas gracias ¡Gracias!